La diversidad de cultivos en Nicaragua es tan amplia que a veces desconocemos algunos. En este sentido, nuestro gobierno dirige acciones concretas a través del INTA para proyectarlos, darlos a conocer sus sistemas productivos y, más importante aún, fomentar sus usos y tecnologías agropecuarias para mejorar sus rendimientos. El amaranto y el pomegranante son dos cultivos proyectados. Obedeciendo a una demanda del sector, a una demanda del cambio climático y a una demanda también de nuestro gobierno revolucionario, estamos promoviendo este nuevo cultivo. El nombre amaranto proviene del griego flor que no se marchita, porque aún en períodos secos, la planta no se seca. Es de ciclo corto y sus rendimientos están entre 15 a 20 quintales por manzana. El amaranto se puede sembrar de dos maneras, al chorrío y también con trasplante. Principalmente en las condiciones nuestras de que no tenemos riego, que no tenemos mayores condiciones de inversión para el cultivo, recomendaríamos al chorrío. Esto quiere decir que se haría una preparación normal de grada, pasos normales, dos gradas, al final, para que nos quede el suelo bien suave y mullido. Se hacen los surcos, se puede sembrar a distancia entre 60 y entre plantas, entre 4 y 5 plantas por metro lineal, para obtener aproximadamente 46.000 plantas. Bueno, la principal plaga son los gusanos cortadores, los que principalmente dañan son la panoja y que es la principal del rendimiento. Después tenemos desfoliadores como son la maya, que es la diagrótica, y tenemos el gusano peludo también que afecta mucho de los cultivos. El amaranto es fácilmente cultivable, hace poco uso de insumos, por lo que se presenta como un cultivo rentable que aporta a la seguridad alimentaria de los nicaragüenses, ya que tiene altos contenidos nutricionales, consumiéndose principalmente como cereal reventado. El pomegranate es otro cultivo de esta lista. En algunos lugares se conoce como granada, y puede cultivarse en huertos o patios, ya que tiene beneficios para la salud humana. El caso de Lita ha venido desempeñando esta parte, este cultivo, ya que existe una demanda del mercado. Muchos niños los consumen en la familia, lo que son las semillas, los mucileos, les atrae el sabor agridulce. Como parte de las investigaciones, el INTA ha realizado colectas en Estelí, Madrid, Mazatepe y Tipitapa, encontrando dos variedades de este cultivo, estableciendo en Mazatepe un banco de estos materiales genéticos. El INTA está estableciendo un banco de germoplasma en el CDT de Campos Azules. Este banco de germoplasma se brindará a estudios para analizar las propiedades físicas y químicas que contiene el fruto. Una vez ya realizada la colecta y realizado el estudio, se pretende establecer bancos de germoplasma en los diferentes CDT para contar con ciertos materiales y una vez darlos a conocer a los protagonistas y si ellos quieren establecerlos en su finca o en sus huertos familiares para el consumo de ellos mismos. En cuanto al manejo, se realizan podas de frutos y ramas, no es exigente en su fertilización y riego, se adapta a todo tipo de suelo y la plaga de pulgones, que es la que mayormente le afecta, es fácilmente controlada con controladores biológicos. Conozcamos más de este cultivo. Bueno, el distanciamiento de las plantas de pomagranate son entre planta y planta son 4 metros y entre hileras son a 5 metros. Esta distancia es para que se desarrolle bien la planta y en cuanto a las podas, que se le haga y se desarrolle bien el fruto. Si hacen raleos de 2 a 3 frutos, se pueden dejar en una rama para que se desarrolle bien. Estas distancias que se le dan es para darle un buen manejo agronómico, evitar maleza, evitar plaga y lo que se requiere es de que ese seguimiento que nosotros le estemos brindando a ese cultivo, de ahí obtener estaca, obtener yema, obtener acodo para multiplicarlo y entregar materiales a los diferentes CDT. Motivación, emprendimiento actitudinal, liderazgo y otras expresiones positivas en la fuerza laboral del INTA son los contenidos que se continúan impartiendo con el personal de esta institución con la finalidad de que el Bencomú inicie aquí y se irradie a las comunidades rurales y familias productoras. Pensamos de manera diferente. Todos tenemos una forma de pensar diferente, pero debemos de converger en algunas cosas. Por ejemplo, convergemos en que queremos que la comunidad salga adelante, pero para ello tenemos que unirnos, tenemos que trabajar juntos. Entonces, muchas veces tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en pro del bien común. Todo ese tipo de cosas vamos a irlo haciendo a través de capacitaciones, a través de sociodramas que bien pueden ejemplificar y que es una manera fácil de cómo el productor puede captar cuál es la idea e interpretar y sacar sus conclusiones para luego replicar en el seno de sus comunidades. Que nosotros tenemos el conocimiento técnico, ¿verdad? De cómo producir, de nuevas tecnologías, de la parte medioambiental, cómo protegerlo, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de cómo motivarnos a nosotros mismos como técnicos para hacer bien nuestro trabajo y cómo poder motivar a aquellos productores, ¿verdad? Que son los que están en las comunidades, cómo motivar a ellos, ¿verdad? Para que cambien de pensamiento, cambien de actitudes, porque es cierto, en las comunidades tenemos excelentes productores, pero hay unos productores que están ahí, ¿verdad? Que necesitan un empujón, que necesitan una palabra yendo. Entonces, este tipo de temas ayuda, ¿verdad? A ese tipo de personas que se les despierte la mente, a que puedan cambiar la actitud, ¿verdad? Y hagan las cosas de una manera diferente, pero hablamos de diferente para mejorar, ¿verdad? Que puedan innovar, que puedan ser líderes en sus comunidades, porque eso es lo que estamos buscando nosotros como INTA, ¿verdad? El desarrollo comunitario o desarrollo rural es uno de los objetivos del gobierno sandinista y desde la actividad agropecuaria, el INTA está dirigiendo sus acciones hacia este fin. En este momento es crucial trasladar este conocimiento a grupos como lo son los bancos comunitarios de semillas, que son una de las expresiones más fuertes que tenemos de grupos organizados y que nuestro gobierno pretende fortalecer para que llegue un día en que ellos puedan ser autogestores de su propio desarrollo y del desarrollo de la comunidad. Atravesando por ello todos estos temas de autoestima, de liderazgo, de emprendimiento, de eficiencia, que le ayuden a mejorar, por un lado, la parte personal, desde un punto de vista muy particular, pero también apuntando a mejorar la parte colectiva, a mejorar el grupo como tal, la cohesión del grupo como tal, hasta irradiar a la misma comunidad, como decíamos al inicio, en búsqueda del ansiado desarrollo. El éxito de los productores innovadores y emprendedores está en la fuerza cooperativa, organizativa, motivación y las ganas de querer seguir trabajando la tierra. En todas las visitas que le hemos hecho a nuestros amigos productores, nos hemos dado cuenta de su identidad productiva, sus costumbres, sus tradiciones, sus fortalezas y sus debilidades. Y es deber de todos nosotros, como servidores públicos, facilitar herramientas que aporten al proceso del mejoramiento de la calidad de vida. Y para aportar a estos procesos, tenemos que iniciar por un cambio de actitud, iniciando nosotros mismos. Es por eso que en el programa le hemos dado a conocer los planes y acciones que el INTA viene desarrollando de cara a esta situación. Con mucho gusto le llevamos toda esta información en esta edición de Cultura Agro. Vea nuestra repetición el día domingo a las 9 y 30 de la noche y el día lunes a las 5 y 30 de la mañana. Nos vemos la próxima semana aquí en Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios. ¡Suscríbete al canal!